En una de las copas que van a ser derramadas Dice que vendrán tinieblas las cuales Nunca han habido en la faz de la tierra Una vez vinieron tinieblas en Egipto Dice que ni con candiles ni con candela Podía verse la persona en frente de la otra Pero estas tinieblas dice serán más Oscuras todavía grábese eso Van a pasar días que los seres humanos No van a poder salir ni siquiera al baño No lo van a poder encontrar a no ser que Vayan así tropezándose La gente no entiende la proporción de lo Que Jesús está hablando acá Por eso le digo hermano Usted que ahorita tiene tortillitas Tiene frijolito, tiene arrocito Sea feliz, sea agradecido Dele gracias a Dios Píale perdón a Dios por sus pecados Ame a los enemigos Ame a todo el mundo Porque si no es fiel ahorita Usted que cree que va a ser fiel en la Gran tribulación Si no es santo ahorita, no es obediente Ahorita que va a ser en la gran Tribulación Ahorita dice el apóstol Pablo que el Espíritu Santo está con nosotros Pero cuando eso suceda dice que el Espíritu Santo va a ser retraído ¿Quién por esas personas sin la ayuda Del Espíritu Santo? No es el Espíritu Santo que esté ahí en Su banca, ahí donde está sentado y dice Wow, gracias Señor Gracias Señor Gracias por tu palabra Eso que lo hace a usted decir eso en el Corazón es el Espíritu de Dios Nadie más que el Espíritu Santo Porque sin Él El hombre es un obstinado sin Dios Sin el Espíritu Santo Verso 21 Porque habrá entonces gran tribulación Cual no la ha habido desde el principio Del mundo Hasta ahora Ni La habrá ¿Cómo va a ser la tribulación? Grande ¿Cómo va a ser? Dice Le voy a dar un pedacito de lo que Jesús está hablando acá ¿Quieren un ejemplo de lo que? Vamos a Apocalipsis 6 12 Sí porque otros no creen hasta que no lo leemos Si el pastor se me hace que se están inventando las palabras Vamos a ver Apocalipsis 6 12 Lo encontró Mire Cuando abrió el sexto sello Y usted sabe quién es el que El que abre los sellos ¿verdad? Hasta un coro hay ¿verdad? Eres digno De abrir Los sellos Oh Señor El Cordero Jesucristo Entonces cuando dice aquí Y cuando abrió el sexto sello Se está hablando cuando Jesús Abrió el sexto sello Sello era como ¿Se recuerda cuando usted le daban los diplomas enrolladitos? Y en ese rollo Le ponían un sello Ya sea con de trapo O como de cinta Esa cinta representa el sello Y en los tiempos De Jesucristo Escuche bien Cuando alguien abría un sello Adentro del sello Había un mensaje específico ¿Si me entiende? Entonces a eso se refiere Y abrió ese sello Quiere decir que adentro de ese sello Viene algo escrito Que va para alguien determinado ¿Está escuchando? Vamos a leer Apocalipsis 6 ¿Qué le dije? 12 Mire cuando abrió Jesús el sexto sello Y aquí Hubo Un terremoto O gran terremoto Ay, 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 ay ¿Quién abrió ese sello? ¿Se da cuenta? Ese terremoto Dios no lo mandaría Dios no lo mandaría para la iglesia Entonces es para gente ¿Qué qué? Que se quedó Y no escuchó la trompeta de Dios El llamado de Dios para su iglesia ¿Está claro esto? Dios no habrá un sello Para destruirlo a usted Y para mandarle un terremoto a usted ¿Si me explico? Entonces hay muchos indicadores En la Biblia Que nos indican Que todo esto No es para la iglesia Es para gente Que se quedó aquí en la tierra Y no escuchó La trompeta El llamado de Dios para su iglesia Desobedientes, rebeldes Que tuvieron tiempo para arrepentirse Pero no lo hicieron ¿Está claro esto? Y mire y aquí Que hubo un gran terremoto ¿A qué escala? Ay hermano Arriba de 20, 30, 40, 50 Y el sol se puso ¿Qué dice? Negro Como tela de silicio Perdón Y la luna Se volvió Toda Como sangre Tiene razón Jesús De decir Tribulación La cual nunca Ha habido Jamás En un terremoto Que haya de 12 grados 8 grados 10 grados Es noticia mundial Imagínense Lo que Jesús está viendo Sentado Wow Yo me imagino Cómo se estremeció El corazón de Jesús Cuando estaba viendo Todo eso Oiga eso Y estando él sentado En el monte Los olivos Cuando la película Del futuro le pasa Y ve las naciones Hermanos CNN Univisión Telemundo Todo eso Un gran terremoto Que nada que México Nada que Estados Unidos En todo el mundo Y sabe que ese terremoto Vino de donde La mano de quien Nada que una placa De la tierra Aquí y allá No, no Ese sello Vino de quien De Jesús Vean que nos conviene Mejor ahorita Aceptar la gracia De Cristo El amor De Cristo Con razón Dice Pablo En hebreos ¿Verdad? Dios es amor Pero si no aceptas Tú ese amor Y su perdón Viene Fuego Consumidor Es como un padre Un padre Quiere lo mejor Para su hijo Pero cuando se Porta mal Usted viene Y ahora Pero aquí ya Estamos viendo A un Dios Estableciendo Sus juicios En la tierra Para traer fin A todo ¿Qué? A todo pecado Y a todo pecador ¿Está escuchando? Y esto se lo voy a decir Por primera vez Aquí en ese altar Yo he escuchado Personas que dicen Dios ama Al pecador Lo ama Pero bajo ¿Qué contexto? Tienes que saber Explicar el contexto Lo ama ¿Bajo qué contexto? En el contexto De que no quiera Que se pierda Pero al pecador Dios lo va a destruir Y lo va a aniquilar ¿Me escuchó? Al pecador Dice No lo va a tener Por inocente Pecador que peque Pecador que morirá Alma que pecare Alma que morirá Entonces cuando Si decimos Dios ama al pecador La Biblia Lo explica claramente Bajo qué contexto En el contexto De que no quiera Que se pierda Dios ama al pecador En el contexto Que quiere que se Repienta en ese instante Y deje de ser pecador Para venir a la justicia De Dios Y llamarse pecador ¿Por qué razón? Porque por la naturaleza Santa de Dios Su narices No van a soportar Dice Génesis Al hombre pecador De sobre la faz De la tierra Es incoherente Un Dios santo En medio De gente pecadora No hay compatibilidad Si no pregúntele A la generación De hombres y mujeres De Noé Todos murieron Pregúntele A las dos ciudades De Sodoma Y Gomorra Que destruyó Completamente Todos murieron Alma que pecare Alma que morirá Entonces hay que tener cuidado Cuando decimos Dios ama al pecador Dios ama al pecador ¿En qué sentido? En que quiere que se Repienta en ese instante Pero si ese momento No oye la voz Y no obedece Y no viene humillado Ante Dios Y su palabra Ese mismo segundo Ya está sentenciado De muerte La sentencia El pecador Es muerte Y solamente muerte No hay otra sentencia Él vino para dar vida Pero si no aceptan La vida La sentencia Es la muerte Está escuchando Que fácil podemos Tergiversar La palabra Bueno como Él nos ama Y soy pecador Pero como me ama No me va a castigar Eso no dice la Biblia La Biblia dice Claramente Alma que pecare Va a morir Porque va a morir Génesis dice No contenderá Para siempre Mi espíritu Con toda alma Pecadora ¿Sabe que Quiso decir Dios ahí Van a vivir Pero no por mucho tiempo Delante Delante de mí Los voy a aniquilar De la faz de la tierra Y lo hizo Destruyó a todos Los seres vivientes En la generación De Noé Todos murieron Excepto quienes Los que entraron Al arca Y los animalitos ¿Verdad? La gallina El gallo Las tortugas Miren que triste Que las tortugas Entran menos el hombre Que triste Que entró el burro Menos el hombre Y que tanto Se burla la gente Del burro ¿Verdad? Y fue más inteligente Que el ser humano Si hasta en la escuela Le decían a uno No seas burro Y la verdad El burro No tiene nada De burro El burro Fue más inteligente Que el ser humano Triste ¿Verdad? Que un animal Sea más obediente Que el ser humano Sea obediente Hermano Busque Dios Prefiere más Las cosas De esta vida Como que las cosas De esta vida Van a valer En el futuro Hermano ¿Y qué le van a servir? Dólares Hechos hielo Ni para comérselos Como ice cream Porque el sol ¿Qué dice? ¿Qué dice el sol? El sol se puso negro Como tela de silicio Y la luna Se volvió ¿Qué dice? Toda como sangre Ahí empieza Todo lo lindo Del universo ¿A qué? A sufrir ¿Qué sucederá Con el sol negro? Ya no va a tener Fuerza ¿Para qué? Para alumbrar Y si no alumbra Hermano Usted no se imagina Los grados De temperatura Que hasta los que son De la costa Van a dormir Sobre el hielo Usted le pregunta A un científico ¿Qué sucede Si el sol Ya no da más luz? ¡Ay, ay, ay! Cuando entremos A Bagadice Le vamos a explicar Todo eso A los grados Que vamos Que este planeta Tierra Va a alcanzar Si el sol Deja De alumbrar Está escuchando ¿Qué más dice? Verso 13 Por favor Y las estrellas Del cielo Cayeron Sobre la tierra Como la higuera Deja caer Sus higos Cuando es sacudida Por un fuerte ¿Qué? Viento ¿Sabe usted Que solo una estrella ¿Quieres saber algo? Solo una estrella Es mucho más grande Que todo el planeta Tierra Si no me cree Vaya ahí Al internet Y lo averigua Solo una estrella Es mucho más grande Que el planeta Tierra Y sabe ¿Qué va a hacer Jesús en ese momento? Dice que las estrellas Las va a sacudir Como cuando usted Sacude un árbol De frutas Todo lo hermoso Que usted mira En las noches Bueno aquí en Houston Ya casi no se ven estrellas Pero en su país Todo lo hermoso Que se mira El firmamento Va a empezar ¿A qué? A verse feo Hermano Sin estrellas Sin sol ¿Y sin qué? Y sin luna Ya la gente Ya no va a ver Para la gente Ya no va a ver Ni romanticismo Mi amor Vamos a ver Las estrellas ¿Qué estrellas? Vamos a Galveston ¿Qué gal? Una gran oscuridad Choques Bueno que ya parece tiempo Y ya van a ver Una de Ya las carreteras Ni van a existir ¿El gran qué? Terremoto Todas las carreteras Hecho pedazos La gente va a volver A caminar otra vez Pero caminar en oscuridad Y en hoyos gigantes Verá que no vale la pena Hermanos Ser desobediente Y ver todas esas cosas Porque eso vendrán Esas cosas vendrán De la misma mano de Jesús Él es el que destapa Ese sello Termina ahí No Verso 14 Y el cielo Se desvaneció Como un pergamino Que se enrolla Y todo monte Y toda isla Se removió De su lugar Ay Señor ¿Sabe qué sucedió en ese momento? Todo el cielo Que usted ve Imagínese Dice Dios Como que es un gran papel Gigante Que está Sobre usted De color celeste ¿Sabe qué hizo Dios? Agarró ese gran papel gigante ¿Y qué? Y lo enrolló Y lo desapareció ¿Qué va a quedar? Un gran hoyo Todo lo hermoso Que hizo Dios Ahora se lo está quitando Al ser humano Y poco a poco Le está diciendo Por tu culpa ¿O no le dijo así al principio? Por tu culpa La tierra Será que Maldita ¿Y qué más sucedió? Dice Y toda isla Se removió Todo monte Y toda isla Se removió De su lugar Es lógico Usted sabe Que cada terremoto Que ocurre Si usted ve Los mapas Hasta los Los territorios Se están cambiando Se están moviendo No sé Lo de la NASA Dice que tienen Que rediseñar Nuevamente Los mapas Porque se van moviendo Imagínese Con esos grandes Terremotos Guatemala Viera aparecer Saber a dónde Y México Saber Con quién Otro país Se va a chocar Creo que se van a topar Con Japón Grandes Terremotos Los montes Y las islas Se moverán De su lugar De su lugar Porque Que es la tierra Para Dios Hermano Es como Usted agarrar Un pedacito De ice cream En su mano Así es para Dios Todo el planeta Tierra Hasta ahí termina Verso 15 Y los reyes De la tierra Y los grandes Los ricos Los ricos Que ahora se creen Verdad Los dueños De la tierra Cierto o no Los poderosos Los capitanes Los poderosos Y todo siervo Y todo siervo Se escondieron En las cuevas Y entre las peñas De los montes Y decían A los montes Y a las peñas Caed sobre nosotros Y escondednos Del rostro De aquel Que está sentado Sobre el trono Y de la ira Sabe exactamente De quien vienen Todas estas cosas Escóndenos Del que está sentado En el trono El Padre Celestial Y de quien Y de la ira De Jesucristo Saben de que Todo esto viene Por causa De ira De parte de Jesús Esto es lo que Daniel vio Verdad Daniel En Daniel Vemos cuando Se refiere A ese día Dice el gran Día de su Ira El gran Día de su Ira Y los seres Humanos Todos están De acuerdo Concuerdan Que es la Ira de Jesús La que está Causando todo eso Y todos Se quieren quitar La vida Se quieren Esconder Y saben Que todo eso Viene de parte Del Cordero Verso 17 Porque el Gran día Dicen ellos De su Ira Ha llegado Y quien Podrá Sostenerse En pie Ellos mismos Reconocen Que no hay Otro Como Dios Y eso Que apenas Es el Sexto Sello Falta El Séptimo Sello Y faltan Todavía Siete Trompetazos No si Viera Nos llevó 78 enseñanzas Para explicar Apocalipsis Hay mucho Ahí Hay mucho Usted cree Que mi corazón No siente dolor Cuando enseña Esto Por supuesto Que si Porque Mucho ser humano Le cree Más a la ficción De las telenovelas Más Le cree Más a una Película De Superman Un hombre Que vuela Cuando nunca Ha volado Un hombre Pero lee La Biblia Que es verdad Y verdadera Eso no es cierto Si me explico Pero gloria a Dios Por cada uno De vosotros Que aunque la gente Se burle de ustedes Jesús mismo Dijo Mira Todos estos Misterios Dios Que dice Las escondió De los que se Creen sabios Y las ha dado A quienes A los pequeños 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 Es obvio Que sentimos Compasión Por dentro Porque no queremos Que nadie Se pierda Los ricos Los poderosos Los capitanes Que dicen Reconocen Están de acuerdo Que nadie Puede quedarse De pie Ante Jesucristo Ante la ira Del Dios Todo Y no que Dios Es amor Dios es amor Para que te salves Para que te salves Dios es amor Para que te arrepientas Y no llegues A ese lugar Pero si no aceptas A Cristo En tu corazón Y no lo aceptas Como Salvador No te humillas De corazón Verdaderamente Ante Jesús Todo esto Lo vas a ver Con tu rostro Y tú vas a ser De esos Que vas a estar Ahí queriendo Que la peña Bueno aquí En Houston No hay peñas Hermano Se va a tener Que ir Hasta Denver Colorado A buscarse una Imagínese Que triste Todo por no Querer que Reconocer a Jesús Como su Salvador Que dice Romano 10 Aquel que confesare Que Jesús Es el Señor Y que Dios Le levantó De los muertos Ese será Que Salvo Ah no, no, no Yo no puedo hacer Eso porque yo Tengo a María Y yo a María No la dejo Oye hermano En la Biblia Yo no encuentro Que María salva María va a estar Con el Señor Porque fue una Mujer santa Obediente Fiel a Dios Pero en ningún Lugar en la Biblia Aparece María Como Redentora Menos Intercesora La Biblia dice Claramente Porque hay un solo Intercesor Entre Dios Padre y los hombres Un solo No dos Y su nombre Es Jesucristo Hay un solo Mediador Entre Dios Padre y los hombres Jesucristo No hay dos Ni tres Ni siquiera Pedro es mencionado Ahí Que fue más Predicador Que María Pero ni siquiera Él Porque solo Hay uno No hay ni dos Caminos Solo hay un Camino No hay ni dos Medios de salvación Solo hay un Medio de salvación Tú decides Seguir con tus Tradiciones Como los Israelitas Amén O reconocer Que Jesucristo Es ahora Todo lo que Antes la ley Estaba figurando Jesucristo Ahora es la esencia Jesucristo Ahora es el cumplimiento De toda la ley Del ayer Y si no es por Jesucristo Usted no va al cielo Nadie va al Padre Dijo Jesús No yo Él lo dijo Nadie va al Padre Si no es por mí Y ahí estaba María Ahí estaban las multitudes Dijo claramente Nadie va al papá A mi papá Si no es por Mi madre Si no es por Mí solamente Pero por si acaso No está convencido Con eso Vamos al capítulo 8 Aquí viene Lo que le dije Los trompetazos ¿Verdad? Verso 12 Capítulo 8 Versículo 12 El cuarto ángel Tocó la trompeta Y fue herida La tercera parte Del sol Y la tercera parte De la luna Y la tercera parte ¿Qué dice? De las estrellas Para que se oscureciese La tercera parte De ellos Y no hubiese luz En la tercera parte Del día Y así mismo De la noche O sea que muchos Van a tener que Emigrar Vámonos para Para Escocia Porque allá Si está saliendo El sol Y aquí Nada Porque una tercera parte De todo el planeta No va a salir Nada de sol ¿Me está escuchando? Bueno usted no se preocupe Por eso Preocúpese Si usted es desobediente Amén Y se va a quedar aquí Después del arrebatamiento De la iglesia Pero esto es para Gente desobediente Rebelde Que no quiere Escuchar la palabra Obedecer a Jesucristo Someterse A su señoría Y a su voluntad Amén Estamos en 812 ¿Verdad? Y miré Y oí un ángel Volar por en medio Del cielo Diciendo a gran voz Hay 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 De los que moran En la tierra A causa De los otros Toques De trompeta Que están Para sonar Los tres ¿Qué? Ángeles Y si leo Todo eso Me pasó Toda la noche Vamos directo Al capítulo 16 De Apocalipsis Verso 10 Aquí viene El último Ataque Al sol El quinto Ángel Derramó Su copa Sobre el trono De la bestia Y su reino Se cubrió ¿Qué dice? De tinieblas Y mordían De dolor Sus lenguas El trono De la bestia Está refiriendo A todo el mundo Vinieron Oscuridad A todo El planeta ¿Qué? Tierra ¿Y qué hicieron? Dice Y su reino Se cubrió De tinieblas Y mordían De dolor Sus lenguas Y blasfemaron Contra el Dios Del cielo ¿Sabe qué dice? En el original El verso 10 Dice Y mordieron Sus lenguas Para sentir dolor O sea Al ver Que todo el reino Del anticristo Estaba totalmente Oscuro ¿Qué pueden hacer? ¿Para dónde se van? Dice Que mordieron Su lengua Para querer Sentir ¿Qué? Dolor Mutilación Mejor dicho Cuando alguien Está en depresión ¿Qué es lo que hace? Se mutila Muchos lo hacen Con pastillas Otros lo hacen Con navajas Se mutilan Su cuerpo Cuando están En depresión Pero esta gente Le vendrá depresión Cuando vean Que ya no pueden hacer Absolutamente Nada Grábese Y esto Va a ayudar A los israelitas Para poder ¿Qué? Huir Y escapar Esto va a ayudarles A ellos 16 10 Y El 11 Y blasfemaron Contra el Dios Del cielo Por sus dolores Y por sus úlceras Y no se arrepintieron De sus Obras Wow Que tremendo Regresemos a Mateo Rápidamente Vamos a ir al final Verá que ni ganas De irse dan Y cuando estamos Aprendiendo algo interesante ¿Qué ganas van a irse? Si yo quisiera Ya llegar a Apocalipsis Imagínense Verso 22 De Mateo 24 24 24 22 Y si aquellos días No fuesen acortados Nadie sería ¿Qué? Salvo Mas por causa De los escogidos Aquellos días Serán ¿Qué? Acortados Y si aquellos días Dicen No fuesen Acortados Nadie sería ¿Qué? Salvo Mas por amor A los escogidos Aquellos días Serán ¿Qué? Acortados Acortados ¿Sabe ¿Qué significa esto? Muchos Han predicado Que lo que significa Aquí que Los siete años Dios los va a disminuir No es lo que está Diciendo Jesús O es que por amor A ellos En vez de ser siete años De tribulación Chanza tal vez Sean nada más cinco No Entonces Dios sería Mentiroso Si Él dice siete años ¿Van a ser qué? Siete años A lo que se está refiriendo Aquí Jesús Mis amados Hermanitos Es que Dios De una manera Sobrenatural Va a cortar Las horas del día Para darle más protección ¿A quién? A los escogidos Eso es lo que más Cercano está La interpretación Correcta Porque Dios No va a cortar El tiempo De la tribulación Porque Dios sería Entonces ¿Qué? Mentiroso Pero cuando dice Y esos días Serán ¿Qué? Acortados Si esos días No fuese Acortados Estos Los elegidos Está hablando Hijo de Dios Que se arrepintieron ¿Qué? En el En el tiempo De la persecución Entonces Aquí hay dos Posibilidades Nada más Que Como lo que hizo Dios Con Josafat ¿Se recuerda? Le pidió Josafat A Dios Josué fue Perdón Dijo Señor Ya va a anochecer Pero yo necesito Más día Yo no sé Cómo le vas a hacer Pero yo quiero que Él como no había estudiado Astronomía Dijo Yo quiero que el sol Se detenga Aunque eso era incorrecto En astronomía No es lo correcto Es la tierra La que gira Alrededor del sol Pero ¿Qué iba a saber? Si en ese tiempo No había clase de eso Pero Dios le entendió Lo que Josué quería Yo quiero que Siga alumbrando el sol En otras palabras Y Dios viene Le pone freno A la tierra Y no sé En qué lado De acá O no sé qué Pero la cosa Es que Él estuvo de día Y aquí de noche Y usted dormía Y dormía Y dormía aquí Y Dios mío Mi amor ¿Y qué hora es? No sé Pero yo siento Que llevo 20 horas Durmiendo No es que Josué Está orando allá Eso es otro milagro Que Dios va a hacer En esos tiempos finales Por amor De esos hijos Va a cortar Va a cortar Los días No en el sentido De que Lo va a hacer Este Menos de 7 años Sino que Puede ser Que las 24 horas Las disminuya A 10 Está escuchando La cosa es que El giro completo Lo va a acelerar Más rápido Esa es una probabilidad Y la otra es que De lo que hablamos En Apocalipsis Va a haber más oscuridad Y muy poco día Entonces el día Se va a qué A cortar Son las únicas Dos posibilidades Que puedan existir En cuanto a esa Interpretación Pero no de que De 7 años De tribulación Van a ser nada más 5 o 6 No Porque entonces Sería Dios Totalmente ¿Qué? Un falso Y un Dios Totalmente ¿Qué? Mentiroso Pero aquí está Nos está dando La idea Mi amado hermano Que por ser Demasiado Lo que Estos que se van A convertir En la gran Tribulación Va a ser demasiado Lo que van a sufrir Si no fuera De que Dios Escuche bien Elimine parte Del sol Y ponga Más oscuridad A estas personas Mi amado hermano No hubieran logrado Llegar hasta el final Hubieran sufrido Demasiado Y puede ser Que por ese sufrimiento Tal vez hubieran Desmayado Y hubieran retrocedido Entonces Todavía ahí vemos Un granito de gracia De Dios Sobre estos Que de último En la gran tribulación Reconocen a Jesús Como su salvador Entonces Dios viene Y le da una Ayudadita A ellos Amén Vamos al final Verso Y si aquellos Días Dicen no fuesen Acortados Nadie sería salvo Más por causa De los escogidos Aquellos días Serán acortados Entonces Si algunos dijeren Mirad que aquí está El Cristo Mirad Ahí está No lo creáis Porque se levantarán Dice Falsos Cristos Y falsos profetas Y harán Grandes señales Y prodigios De tal manera Que engañarán Si fuere posible A una ¿Quién es? A los Escogidos A una ¿Quién dice? A los escogidos Ya os He dicho Antes Así que si os Dijeren Mirad Está en el Desierto No salgáis O mirad Está en los Aposentos No lo creáis Todos el 27 Porque como el Relámpago que sale Del oriente Y se muestra Hasta el occidente Así será También La venida ¿De quién? Del hijo Del Hombre Gravese esto Porque como el Relámpago que sale Del oriente Y se muestra Hasta el occidente Así será también ¿Qué dice? La venida Del hijo Del hombre Lo que Jesús Está diciendo Acá es Mira El regreso De Jesús No se va a esperar Por mucho tiempo Después de la Tribulación No va a pasar Mucho tiempo Después de esta Gran tribulación Que el Señor Aparecerá Dice la Biblia Y todo ojo ¿Qué dice? Le verá No se vaya a confundir Usted con esta Venida de Jesús Al arrebatamiento De la iglesia Son dos acontecimientos Totalmente ¿Qué? Diferentes Antes de la Tribulación El Señor Jesús Levanta a su iglesia En el arrebatamiento De la iglesia Nadie va a ver A Jesús ¿Está escuchando? Nadie lo va a ver En las nubes No La palabra dice Él nos esperará En los aires Pero Claramente dice No lo va a ver Nadie Pero en la Segunda venida Después de la Gran tribulación Ahí se dice Claramente Y todo ojo Le verá Y todos Sentirán ¿Qué? Remordimiento De que ahí viene Al que traspasaron De ahí viene Aquel que le cerraste La puerta En el apartamento En la casa Cuando te llegaron A hablar de Cristo Dice que lamentarán Todas las tribus De toda la tierra Porque hasta entonces Van a decir Oh si era cierto Jesús Es real Que irónico ¿No? Creen en María Pero no creen en Jesús Porque si creían en Jesús Creían en su palabra Y su palabra Claramente dice Que solo hay un Dios Y su palabra dice Que solo a uno Tú le adorarás Y a nadie más Solo a él Que irónico Que un ser humano Obedezca más Al marinero Que al capitán El marinero En este caso Sería María Y el capitán Jesús ¿Quién hizo a María? Dios ¿Es María Alfa y Omega? No Apocalipsis 1 Dice que Jesús Es Alfa y Omega Jesús es principio Y fin Usted no va a encontrar Que María Es el principio Y el fin Apocalipsis 1 Dice Jesús Yo soy el todopoderoso No dice María tiene poder Es triste Cómo nos metieron A María De una manera equivocada Sin fundamento Sin verso De la Biblia Solo porque Alguien por ley Nos quiso Meter a alguien Para suplantar Al único Que tiene poder Para limpiarte El único Que tiene poder Para perdonarte Y el único Que puede Llevarte Al cielo Verso 28 Mientras se pone De pie Porque donde Quiera que estuviera El cuerpo Muerto Ahí se juntarán ¿Qué? Las águilas ¿Sabe que este Era un proverbio Allá en Palestina Muy conocido Por ellos Porque donde Quiera que estuviera El cuerpo Muerto Ahí también También se juntarán ¿Qué? Las águilas Ya para el final De la gran Tribulación El mundo Ya de haber Llenado La medida Máxima De pecado Y de iniquidad Espiritualmente Y van a quedar En toda La tierra Como esos Cuerpos ¿Qué? Muertos Y Jesús Es el que va A aparecer Ahí En esos Cuerpos Muertos Para darles El dictamen Final De su juicio Eterno Porque donde Este ¿Qué dice? Los cuerpos Muertos Porque donde Quiera que esté El cuerpo Muerto Ahí se juntarán ¿Qué dice? Las águilas El Señor Mimo Se encargará En la última Batalla Del Armagedón Dice que La sangre Llegará Hasta Los frenillos De los caballos Ahí se cumplirá La palabra Dice Hombre que pecare Hombre que morirá Imagínese Si la altura Llegará A los frenillos De los caballos ¿Cuántos billones De personas Morirán ahí En esa última Batalla? Y esa batalla Va a ser Con el anticristo Y todas las naciones Juntas Tu nación La mía Dirigidas Por el anticristo Y la religión Falsa mundial Unidos Para pelear Contra el que Viene montado En el caballo Blanco Pensando Que le van a ganar Porque son la mayoría Déjenme decirle Que Jesús No necesita Ni un dedo Para pelear Mientras Jimmy pasa Le leo El último versículo Inmediatamente Después De esa tribulación De esos días ¿Qué dice? El sol se oscurecerá O sea Ese es el último Ataque al sol Ahora ya no es la tercera parte Ahora Completamente El sol se oscurecerá Y la luna Y la luna No dará Su resplandor Y las estrellas Caerán del cielo Y las potencias Y las potencias De los cielos Serán Conmovidas Todos el 30 Por favor Entonces Entonces aparecerá La señal del hijo Del hombre En donde En el cielo Esta es la señal De todas las señales Esta es la señal De todas las señales La señal De quien Del hijo Del hombre Y entonces Dice Lamentarán Todas las tribus De la tierra Por no decir Todas las naciones De la tierra Y verán Al hijo del hombre Viniendo Sobre las nubes Del cielo Todo debilucho Con poder Y gran Gloria Tu Dios No es una estatua De yeso Que no se mueve Tu Dios No es un ídolo Que tiene ojos Y no ve Dice el libro Los salmos Hay un coro Que cantábamos Desde muy pequeño Nosotros Los ídolos No tienen poder Los ídolos No tienen poder Porque la Biblia Dice Porque tienen boca No pueden hablar Y hasta ahorita No he visto A Santo Tomás Hablar Sabe que una vez En una ocasión Dice el libro Dice el libro De reyes Que llevaron Al Dios De los filisteos El Dios Dagón Y se atrevieron Grave es esto Ponerlo al lado De donde estaba El arca del pacto Se atrevieron Los filisteos Poniendo al lado Como decir Ok Tu pacto El arca El pacto Es lo mayor Que tienen Los israelitas Pues para nosotros El mayor Es el Dios Es el Dios Dagón Al día siguiente Que pasó Dice Cuando llegaron Los filisteos Dagón estaba Partido los brazos Partido las rodillas Canillas Dice de mi pueblo Arrodillado Ante el arca El pacto Porque no hay Dios Tan grande Como tú No lo hay Y vendrá Dice Sobre las nubes Del cielo Con poder Y gran Gloria Con razón Dice Apocalipsis Dad gloria Dad alabanza Dad exaltación Al que está Sentado en el trono Al Padre Celestial Pero también Dice Dad exaltación Al Cordero También A Jesucristo A Él Sea la gloria Ya viene Jesús Por su iglesia Mi hermano Porque si Las señales De los tiempos Del fin Ya podemos Ver las vísperas Las señales Ya podemos Ver rumores De guerra Etcétera Etcétera Quiere decir Que en menos Tiempo El Señor Vendrá Por su iglesia Hace 20 años 30 años No se sabía Del nuevo orden Mundial Ahora sí Ese sistema Que está queriendo Unir las naciones Para establecer Un solo gobierno Sabe que significa Eso que ya El anticristo Está por entrar Y antes que entre El anticristo Viene el Señor Eso lo más tremendo Que va a agarrar A la iglesia Es apercibida Iglesias que ya No enseña Que Jesús Viene Iglesia De la prosperidad Que les importa Nada más esto Un amigo Me dijo Sabes En la iglesia Que yo estoy Una de las más Grandes De Guatemala Ya tiene Un año Y medio Que no Predican De la Venida De Cristo Ay pero Se mojan Por sus Grandes Monumentos De millones De millones De la cual Piedra Sobre piedra No queda Parada Con los Grandes Terremotos Que vendrán Jesús Nos hace Un llamado A todos Tanto Hijo De Dios Para Limpiarnos Más Y Purificarnos Más Y el mundo Entero Te hace Un llamado Si a los Israelitas Le dice Escapa No regreses A la casa Escapa Al monte El Señor Te dice Ahora No lo pienses Para mañana Escapa Hoy por tu Vida Que si no Aprovechas Este presente De esta vida Que Dios Te ha dado Cuando Mueras Hebreo Dice El juicio Estará Establecido Ningún Sacerdote Pastor Padre Madre Te podrá Sacar Del lugar Donde Dios Va a establecer De acuerdo A tus obras Dice la Biblia Nadie Tiene el poder Abraham Dijo Verdad Ni nosotros Podemos pasar Para allá Ni ellos Pasar Para acá Tú lo decides Ahora En esta vida En este cuerpo Si hay un joven Una señorita Todavía rebelde En este lugar Rebelde En el sentido Que viene aquí A Dios A la casa De Dios A la fuerza De mala gana Con mala cara Te doy un consejo Humillate Hoy Arrepiéntete Porque lo que viene Para este mundo Tú vas a querer Regresar Para atrás Pero ya no se puede El reloj No se puede Volver atrás La vida Va a seguir Pero en desgracia La vida Va a seguir Pero en bancarrota En miseria En tribulación Mientras que la iglesia Estará con el Señor Dice Gozando En las bodas En las bodas Del Cordero Mientras cierras Tus ojos Hagan una invitación Siempre por si hay Alguien Que está oyendo Hoy la voz De Dios Especialmente Jóvenes Señoritas Que están En este lugar Que les gusta Más las cosas Del mundo Que lo de Dios Que le hace Más caso A los compañeros De la escuela Que a la palabra De Dios Ven a Jesús Él no quiere Que sufras En la gran tribulación Él no quiere Que sufras Me imagino A Jesús Cuando estaba Viendo Esa película Del futuro Parecido Como cuando Entraba a Jerusalén Y decía Jerusalén Jerusalén Tú que matas A los profetas Que yo envío Cuántas veces Jerusalén Yo no quise Arrullarte Como la gallina Arrulla A su polluelo Y no quisiste Usted que me está Viendo por la televisión Cuántas veces Tal vez usted Me ha odiado Porque predico Esta palabra Un día Va a querer Escuchar Esta palabra Pero ya no voy A estar acá Usted va a desear Que se le predique Pero la Biblia Dice ya no habrá Palabra Hoy es el día Que usted tiene Oportunidad De gracia De parte de Cristo Hoy es el día Que usted puede Humillarse Ante Dios No importa Que digan Los gobiernos De que el mundo Se va a poner mejor No La palabra Dice que no No va a ser así Y Dios No es mentiroso Ninguna tilde Ninguna jota Caerá a tierra Hasta que todo Sea cumplido Usted que confía En sus riquezas Confía en su En su negocio Usted que confía En sus tesoros Del banco Todo esto Viene a su fin Pero Dios Ya pagó El precio Para que tú Seas limpiado Con su sangre Ven Los que estén Sediento Dice Venid a las aguas Los que estén Cansados Y trabajados Del pecado Del mundo Ven Ven Mañana Puede ser Demasiado Tarde Cuando el sol Se oscurezca Tú ya no vas A querer Nada de Dios Porque no va A estar El Espíritu Santo Que ahora Está redargullendo Ahí tu corazón Que te dice Ven 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 Un minuto Un minuto más Hiciera este llamado No te vayas Sin Cristo De este lugar No te vayas No te vayas Sin Dios He decidido Seguir a Cristo He decidido Seguir a Cristo Seguir a Cristo No vuelvo atrás Vuelvo atrás Todavía quedan segundos de oportunidad La vida vieja La he dejado Mira este es el día de salvación Si hoy oyeres su voz Dice la palabra No endurezcáis tu corazón No endurezcáis Vuestro corazón Él te ama Más que nadie Ya te lo demostró En la cruz Ven a Jesús Escapa Escapa por tu vida Hoy Seguir a Cristo Alguien más que quiera Decidir a Jesús Un camino angosto Pero es el más seguro El más difícil Pero el más directo Al cielo Seguir a Cristo No vuelvo atrás No vuelvo atrás No vuelvo Tu hermana Tu hermano Que está sufriendo Aguanta Soporta Sé fiel Siga siendo fiel Hasta la muerte Que hay garantía La vieja Jesús dijo Yo te daré La corona De la vida No importa Las burlas Los escarnios Los desprecios Las humillaciones Sea fiel al Señor No vuelvo atrás Yo me rindo a Él Yo me rindo Yo me rindo Aleluya Aleluya Yo me rindo Hay alguien más todavía Que está ahí Apenas Apenas Prendiendo la televisión Ríndete a Jesús Ahora Pídele perdón Dile que te lave Con su sangre Pero Sé De fiel Oh Yo me rindo Yo me rindo A Él Gracias Señor Por lo que estás haciendo En este día Gracias Señor Por lo que estás haciendo En cada corazón En este lugar Y en cada lugar Allá En cada rincón De la tierra En cada país En cada nación Oh Dios mío Que tu Espíritu Santo Ahora Los abrace Los cubra Alguien más Alguien más Yo me rindo Yo me rindo Yo me rindo Gracias Señor Por lo que estás haciendo No hay duda Que tu Espíritu Santo Está obrando En este lugar En cada ciudad En cada nación En cada aldea En cada rincón En cada estado En cada república Tú estás obrando Dios ahí Oh Yo me rindo Ese es su amor El que te está abrazando Ahora Ese es su amor Genuino Oh Gloria ¡Gloria a Jesús! Gracias Señor Por lo que estás haciendo Yo le entrego Quiero ser Gracias Señor Por lo que estás haciendo Oremos todos en agradecimiento Al Señor Padre Gracias por cada vida Que está en este lugar Gracias Por cada corazón Señor Que está quebrantado Y humillado Yo prefiero Yo prefiero un millón De veces Arrodillarme a ti Señor Al único Dios Verdadero Que arrodillarme Señor A las corrientes De este mundo A las ofertas De este mundo Como Sadrach Mesach Y Amecneo Te tenían a ti Como el único Dios Padre Celestial Te pido por cada alma Que está aquí en el altar Señor Cada joven Señorita Cada adulto Que está humillado Delante de tu presencia Oh Dios Padre Te damos gracias En esta hora Señor Que refrigerio Tan grande Has dado A nuestro corazón A nuestro ser Hay una paz inmensa Que nos cubre ahora Danos a entender Señor Que contigo Estamos mejor En tu promesa Nos acobijaremos Y esperaremos Ese momento glorioso Señor Que traes Para la iglesia Dios mío Gracias Por abrazarnos Con tu amor No hay mejor lugar Y mejor momento Que estar Señor A tus pies Que estar humillados Con corazón Sencillo Sensible Dios mío Te pido Por todas las necesidades Problemas Situaciones Difíciles Por todo aquel Que está enfermo Pasando una situación Dura Difícil En su cuerpo Dales fuerzas Al que necesita Fuerza En su cuerpo Crea Señor Órganos Nuevos Aquellos que Necesitan Un corazón Nuevo Aquellos que Necesitan Un hígado Señor Aquellos que Necesitan Señor Un riñón Aquellos que Necesitan Señor Mi Dios Sangre Nueva Glorificate Señor En cada vida En cada ser En cada corazón Padre celestial Te damos Todo honor Y toda honra Y toda gloria A ti Señor Despíenos En paz Y en bendición Guarda el corazón De cada joven De cada señorita De cada hermano De cada hermana En este lugar Que guarden Un corazón Puro Sincero Sin maldad Sin malicia Un corazón Amoroso Perdonador Misericordioso Padre celestial Gracias Despíenos En paz Y en bendición En el nombre De Jesús Amén Amén Y Amén